... Cerca de 46 millones de franceses han sido llamados a las urnas para elegir a sus representantes en el Parlamento Europeo. Franceses como este que ha decidido abstenerse, cansado de que nada cambie. Cada vez que uno viene a votar cree que su voto va a cambiar algo y en definitiva pues no se ve ningún cambio. Entonces al final la gente se echa para atrás diciendo ¿para qué voy a ir? Aquellos que han decidido ir a votar han tenido que elegir entre las 193 listas que concurrían. Candidaturas como esta que muestra su desacuerdo con la política de la Unión Europea. Defendiendo la idea de una Europa de los pueblos en la que los países recuperen la plena soberanía. Queremos que los países recobren su soberanía, su moneda, el control de sus presupuestos, de la gestión de sus recursos, que recobren su libertad. No estamos contra Europa, estamos contra una Unión Europea tecnócrata y tenemos que reconocer que nos hemos equivocado de dirección. Que el euro no funciona, que Schengen no funciona, que la Unión Europea no funciona. Cuanto más tiempo pasa, más se degrada la situación de Francia que pierde su peso económico y diplomático. Nos da vergüenza el Estado de Francia y lo que queremos es que se deshaga del yugo de los tecnócratas de la Unión Europea. Votar por los partidos tradicionales, por aquellos que piden la salida de la Unión Europea o por los que piden otra Europa más social y que denuncian el avance de la extrema derecha. Ese era uno de los dilemas al que se enfrentaban los electores. Claramente la socialdemocracia se está socavando, se está desapareciendo de a poco porque está acompañando de forma muy descarada las políticas de austeridad. Con lo cual queda la opción de construir otra izquierda o si no, de una forma pendular, el centro de gravedad político se va a ir a la derecha o a la extrema derecha. El reto es histórico. Son las 8 de la noche y los colegios electorales han cerrado en toda Francia. Ahora empieza el recuento de votos para saber quiénes de los 3.753 candidatos van a sentarse en los 74 escaños franceses en el Parlamento Europeo. El Frente Nacional se ha convertido en el partido más votado en Francia con el apoyo del 25% de los electores que envían a más de una veintena de diputados de extrema derecha a Bruselas. Detrás con un 20% de los votos llegan los conservadores del UMP y el partido socialista de François Hollande y Manuel Valls que alcanza apenas el 14% y sufre una nueva derrota electoral. Los otros partidos que se sentarán en el Parlamento Europeo son el Frente de Izquierda, los ecologistas y los centristas y todo esto con una abstención del 57%. Juan José Dorado, Hispam TV, París.